Música El público no se vende, se defiende, el público no se vende, se defiende Música Hay que desahuciar a la Casa Real, hay que desahuciar a la Casa Real, hay que desahuciar a la Casa Real Ha pagado un montón de dinero, en Boghuano no sé dónde, a ver, a ver, venga, apunte bien, eh, aquí Un poquito más fresca A ver, preparo, ¡pum! Pero bueno, ¿de qué país es tú? ¡No, no, 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 a ver, venga, más cerca, más cerca para que el pobrecito, a ver, apunte bien A ver, preparado, ¿estás? De otra cadera, ya se han roto tres en este año, tres caderas Al eso de contribuyerte Pues te vas a un hospital privado, hijo, te lo pagas tú, chato Que tú naciste en el extranjero Aplicamos vuestras leyes Bueno, a ver, y este elefante tan majo Yo no sé si quería traer algo para... para la alcaldesa A ver, ¿qué ha traído para la alcaldesa? Trae un regalo, pero bueno ¡Cachofarro! ¡Un ñordo! ¡Otro! Pero bueno ¡Boteña! Esto ¡A purecido! ¡Haz a purecido, pero al botella y a contenedor! ¡Haz a Among room! Le paso la corona ¡Oh! ¡No, bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Buto bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Lo que necesita esta corona es un referéndum! ¡Queremos referéndum! ¡Queremos referéndum! ¡Queremos referéndum! ¡Queremos referéndum! ¡Es el salario! ¡Pasta ya de deporte! Yo es que realmente ahora ya abro las ventanas de mi casa y me he vuelto republicano. O sea, yo ya no estoy de acuerdo con lo que dice mi padre, pero como ya lo hemos jubilado antidemocráticamente, pero lo hemos jubilado, pues ahora yo pienso que el Palacio de Maribén para vivienda social, los terrenos del Pardo para huertos comunales, el Palacio Real lo vamos a dedicar a Centro Cultural para que se hagan conciertos, también quiero dejar los jardines para que hagan unos huertecitos y que la gente pueda... ¡Ah! Y otro detalle, las nóminas y los sueldos, a mi padre le vamos a dejar 1.200 euros, porque tiene ya un millón de euros por ahí que nos han contado. El tío se lo tenía muy callado, ¿eh? Pero 1.200 euros. Las infantas, eso de dar títulos por la cara, que trabajen. Y yo me bajo la nómina, me voy a quedar en mi leurista. Pues me parece muy bien. Porque ya tenía ganas de soltarlo, es que me tenía amputeado. Me han mandado por ahí a lavarme el cerebro, pero ya me he dado cuenta de que lo que importa es el pueblo y hay que estar con ellos.